solamente a ti princesa quién es y este bebé también es tu número son conversaciones del 2021 a ver ella dice se ve rico porque le ha puesto el chapo con fuego mira hay muchos emoticones de corazoncito todo eso es mío a pese por favor chico no se separen a pese tengo todas mis vacunas muy bien vamos a revisar la mi causa de lo que esto es tuyo es iphone hoy es android no mira veo un android con cámaras de iphone o que desbloquearlo desbloquea lo desbloquea lo muy bien ahí está mira vamos a verlo vamos a desbloquearlo mi amigo apéguense por favor eso sí les pido apéguense piense para que puedan ver qué es lo que tiene el otro dentro del celular acá el caballero tiene para revisar el messenger tiene para revisar telegram whatsapp tick tock o vamos a ver whatsapp coco lisa quién es porque te muestro coco lisa cuéntame el origen del apodo coco lisa bueno se parece se parece a coco lisa ok en la edición ponga google y saca para ver si es cierto vamos a ver hermana coco lisa ok 50 billetes antiguos un billete de dólar 10 billetes de papel que es eso trabajo del instituto trabajo del instituto para que o que que están estudiando si se es de certos no no a disculpen chicos es que pensé que la administración bancaria lo veía hacer tus nada más no no si se también si se no era ok ignora eso ok lo acabo de bloquear desbloquea al hermano por favor ok vamos a ver qué más hay mamá manolo diana quién es compañera de del instituto y que está haciendo el compañero no ok dale no hay nada jose a ver este número quién es marketing interno ok era de lo que ya le no hay nada mayra tiene la hora de la caída de no hay nada bromo proyecto ok no hay casi nada así que vamos a ver a quién le dice amor ya amor coco lisa todos a todos son a ti ok bebé vamos a ver solamente a ti princesa quién es a ver coco lisa eres tú princesa eres tú era otro número se haya emocionado pensé que ya había algo ya es que hay con dos chats pe dice amor coco lisa y dice princesa y que princesa king coco lisa está acá princesa ok ok y este bebé no sé no sé este de quién también a medida que es tu número también es tu número son conversaciones del 2021 también estudio también es tuyo también es tuyo cuántos números tienes o tenías creo que tenia 2 tenia 2 ay que pasó me van pe- no si me van a pe**avísenme no lo hay ay no digo no mas ok uy no alguien está viendo Mira, a ver, ¿quién es Raúl? Un marido. Dice, peligro hermano, aléjate, repito, aléjate. Vamos a mandarle un video diciéndole, lo siento mucho hermano, muy tarde. ¿Cómo te sientes? Tranquilo, tranquilo. Dice que es fiel, vamos a ver si es cierto. Hoy termina. Ya, súbanlo a TikTok, ¿ya? Hermano, muy tarde, ¿ya? Apéguense un poquito, por favor, que hace frío, muchachos. Déjame ver con quién utiliza la palabra Telo, mi causa. Ok. Ok, no hay nada, todo bien limpio. Vamos a ver... A nadie se lo usa. Rico. A ver, ella dice, se ve rico. Come rico. Ok, no hay nada. ¿Te están llamando? No, es un desconocido. Es un desconocido. Ok, es un número desconocido, dice. Por Whatsapp. Por Whatsapp. Ok. Ok, no hay nada. Limpio, al menos en Whatsapp, muchachos, el caballero. Dale, no hay nada. El muchacho es casi fiel. Bueno, es fiel, es fiel, muchachos, es fiel. Vamos a ver qué es lo que tiene la señorita. Juan Pablo, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿qué ha pasado, ah? Muy bien, vamos a ver. La señorita para revisar le tiene nada más y nada menos que Telegram. Tiene Messenger, tiene Whatsapp. ¿No tienes Insta? No. ¿Por qué? No sé, es que no usa. No usa, es muy bien. Creo que esta revisión va a ser rápida, muchachos. O sea, Whatsapp. El Whatsapp normal no es el Whatsapp Plus. Ok. Tía Filomena, ¿quién es, ah? Ese nombre es bien elegante. Sí, antes no fregaban con los nombres, ah. Mi tío se llamaba Cesario. No es chiste. Y mi otro tío se llamaba Estaurófila. ¿Cuál es el chiste? ¿Así se llamaba? Cajero bancario, grupo CICE, cimera compañera. Mami Vitel, ¿es tu mamá? Sí. ¿Es su mamá? Sí, sí. Ok, verificamos. ¿Chapo? Compañero, lo dirijo todo. Ok, ¿por qué le has puesto el Chapo con Fueguito? Ah, sí están en sus contas. Ok, dale, no hay nada limpio. Primas Amor, es el de acá, ¿no? Ok. Ok, mira, al menos ella te tiene bonito como Amor y tú como Cocoliza. Te pen... Prima, señor Isabel, Jennifer, tía, Flor. Ok, vamos a ver a quién le dice Amor. Vamos a ver a quién le dice Amor. Solamente te dice Amor a ti. Ah, la miércoles. ¿Bebé? Sí, sí. Mira, mi tengo bebé. Ok, bebé le dice... Ah, ya, están bebés, dice. Adrián, debería tener un bebé, es tremenda responsabilidad. Ah, ¿quieres tener un bebé? No estamos conversando, ¿no? Obviamente, pero ella te está diciendo... Ah, a ver, a ver, a ver. Ya conseguí un cachorrito, es nuestra hija. Ah, están hablando del perro. Ay, ay, ay. Sí, yo no entiendo. ¿Por qué la gente trata como humanos a los perros? Por eso le estoy preguntando. Yo no te trato bien, me dije. ¿Eh? 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 Estoy hablando de perro, guau guau. Me acaban de c*** públicamente. ¿Te das cuenta? ¿Réplica? Sí. ¡Ah! Yo solamente... No, ahorita empezamos con un... El que se pica pierde, ¿no? Ahorita empezamos con eso, vamos a ver, ¿ah? De verdad, pelió. No, me c***o que fue, mana. Ok, no hay nada. Sí, 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 dice. Ok. Con... Con... Con Iraska, con Iraska. Iraska. Ok, vamos a ver a quién le dice la palabra telo. No lo usa. Rico. Ok, dale, no hay nada. Este celular es nuevo también, ¿no? ¿Ah? Pero las conversaciones son nuevas. Ok, dale, no hay nada, hermano. No hay nada, no hay nada. Galería, ¿también tienes igual que él? No. No, no, ¿también tienes igual que él cosas privadas? Ok, igual, mira la zona, nada más no voy a hacer que encuentre algo que no quiero ver por ahí. ¿Todo bien? ¿Seguro? Pa' ver, está enfermo. Iraska, mira, ¿quiere ver Pax? Ok, no tiene nada. ¿Son fieles? Tenga. Muy bien, cuéntame, por favor, ¿qué se siente ser fieles? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Se siente bonito? ¿Se siente bonito? ¿Se siente chévere? Sí. Muy bien, chicos, como se siente chévere ser fieles, ¿algo que decirle tú a ella? Que estoy para mejorar cada día y vamos a estar bien. Cuéntame por qué el susto del... No la he fallado y no la pienso fallar. Muy bien. Cuéntame por qué el susto del comienzo. Ah, porque... No sé, un pánico, un pánico escénico. Pánico escénico, muy bien. ¿Tú, mi amor, algo que decirle a él? Bueno, que lo quiero bastante, lo amo y... Y nada, pues seguir... Van pa'lante. Seguir pa'lante. Todo bien, acá la gente pide beso. Beso, beso, beso. Dale, hermano, dale el beso. Si es el amor de tu vida, jamás. ¡Eso! Muy bien, chicos, de mi parte, acá voy a proceder. Ustedes no me pidieron dinero, pero vamos a proceder a que sea... ¿Le doy a ella todo? Ok, que sea... Un incentivo económico, obviamente. Para que vayan a pasear. ¿Y para qué? Para que no digan, ¡ay, solamente le he revisado y no le han dado nada también! Sino para que puedan salir un rato. ¿Está bien? Muy bien, chicos. ¿Qué cosa? ¿La fotito? Listo, muy bien, corazón. Así, un gusto. Acérquense, por favor. Siempre los fieles me caen bien porque son personas como yo. ¿Qué pasa? Mi amor, más tarde. Hermano, cuéntame. ¿Cómo es que hoy día decidiste decirle para esta? Bueno, mira... Estoy un poco nervioso, en serio, pero ya, te lo voy a contar. Dale, dale. Yo ya nos conocemos desde secundaria, pues. ¿Ya? De secundaria. Y ella vive en el RIMA conmigo. Nosotros vivimos en Alcázar. ¿Ya? Pero ya, por tema de familia, me mudé por acá. Sí, se mudó por la chuva. Ah, ok. Ella tiene casa propia acá. ¿Ya? Y bueno, ella se vivía alquilado por allá, pues. La cosa es que no nos vimos un buen tiempo. Y últimamente, en mayo, que fue su cumpleaños... Reunía a la gente, como se dice, pues. Y ahí metí. O sea, tú estás de visita acá. Sí, estoy de visita. Y por ella has venido. Siempre vienes. Claro, sí. ¿Sabes que es un latón, mano? Sí. Bueno, pero el amor rompe barreras y fronteras, mano. Bien, mi causa. Oye, este tan loco se viene desde el Rima hasta acá para verla a ella. Él no sabe, mi amor. Él viceversa, ya, también. ¿Tú estás viendo más para allá? A veces nos encontrábamos. A veces. Pero, a ver, y qué... Pero él más viene. ¿Y tú qué dijiste? Hoy día es el día, ya, no, no, esta jugada de... No, en realidad habíamos quedado para ir a comer algo, pues. Ya. En un rato, pero me agarró de sorpresa. A mí, no sabía. Ah, ¿no sabías? ¡Es un primer! Fue una sorpresa ahí que te dijo. Llegó con eso y ¿qué te dijo? Bueno, como cualquiera, ¿no? Que si quería estar con él y así. ¿Y tú qué le dijiste? Que sí, obvio. Ah, que sí. Oh, caramba, hermano. Felicitaciones por tu nueva relación. Esperemos que dure. Espero que dure. ¿Ok? Ok. Me voy a poner al medio yo porque ese es el protocolo. Para no romper cabezas. Y mientras tu celular va cargando... La gente va compartiendo la transmisión. Y obviamente, chicos, también aparte de compartir la transmisión... Van a ayudarnos con los comentarios, con las reacciones. Y mientras vemos que tu celular cargue, vamos revisando su celular de 4%. Sí está cargando. Así que nada, hermano. Está cargando, está cargando, está cargando. Muy bien. Vamos a revisar el celular de la señorita. A ver qué es lo que tiene. Ok, tiene contraseña. Pero normal, cualquiera tiene contraseña en estos tiempos. Claro, de repente me roban el celular. De repente te lo roban, ven los packs o cosas así. ¿Sí o no? ¿No hay packs? ¿No tienes ningún pack? ¿No le has mandado ni Noel? No. ¿Por qué? Porque no. ¿Todavía no? A partir de ahora sí le mandarás. No sé, no sé. ¿De repente? De repente, de repente. ¿O le vas a pedir a él también, mi amor, mándame un pack? Quizás, quién sabe, pues, ¿no? Lo que se presente. Tú sabes que las noches se ponen calientes, ¿sí o no? Uf, sí. ¿Sí? ¿Ya había noches calientes de chat intenso acá? Ya. Ya hubo de todo acá, creo, ¿no? Ay, ay, ay. Estos no solamente han salido, no solamente se han... Se han conocido bien, ¿no? Uy, ay, mi mamá está bien. ¿Tu mamá? Ok, señor. Se han conocido bien personalmente. No piense mal, señor, ¿ah? No le voy a decir que han ido un té. No, no, no. Eso no ha pasado, ¿cierto? No, no. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene la señorita. Tiene para revisar Messenger, tiene WhatsApp, tiene Instagram, tiene TikTok. Ah, y eso es todo lo que tiene la señorita para revisar. Vamos a ver tu Messenger. Sí. Estás nervioso, ¿cierto? ¿Te han revisado el celular alguna vez de la manera en la que yo te estoy revisando? ¿Nunca has tenido una persona tan tóxica, así que te revisen? Ah, bueno, sí, en mi vida, pues. Sí, pero no así con cámaras. Hasta me han roto el... ¿Te han roto el fono? Pero hace tiempo. ¿Hace tiempo? En mi relación pasada. ¿Tu relación pasada? ¿Tu tóxico pasada? Sí, tóxico. ¿Ahora tienes un nuevo tóxico? Ah, no. ¿Tú rompes fonos o no? Rompo fonos y rompo... ¡Hala, mi feta huevón! ¡Oh! ¿Estás que... Este está que chambea el susto, creo. ¿O qué fue? Rompo fonos y rompo... A ver acá. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué fue? ¿Seas sano? A ver, Mafer. ¿Quién es? Es este... Un amigo. ¿Un amigo? Que lo guardas como ella no te ama. ¡Qué mala eres, ah! ¡Qué mala! Él también me tiene así que apodo, pues. Ah, ok. Dale, niqueas. Vamos a ver. Hillary. No utilizo mucho, me señor tampoco. No usas mucho, sí me consta, no veo muchas conversaciones. Son pasados. Sí, sí, me doy cuenta. A la miércoles, sí, sí, no usa mucho. Ok. No, no hay muchas conversaciones. ¿Cuándo ha sido tu cumpleaños? En mayo dicen, ¿no? Sí, el 11 de mayo, sí. 11 de mayo. Ok, entonces, solamente voy a revisar hasta mayo que se han vuelto a ver. Y que volvieron a salir más atrás, ya no tiene sentido. Ok. Ok, ya no hay nada. Ahí vamos a ver tus archivados. Ok, mayo, abril. Ok, no hay absolutamente nada. ¿Esto de acá? Es, mía, mía. Una foto, una, una. Son fotos, fotos, fotos mías. Ok, fotos tuyas. Vamos a ver qué es lo que hay. Es de... Ok, ya, 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 listo, ya, ya. No me expliques tanto, nomás. Listo, no hay nada. Vamos a ver su WhatsApp. Que dicho sea de paso, es el WhatsApp Plus. Ok, vamos a ver. No, no, lo utiliza para descargar historias. Ok, muy bien. No, no le digan tramposa, pues. Oye, lo utiliza para descargar historias. Ok, déjame ver si no tienes registrado las conversaciones secretas. Grupos, estados, llamadas. Muy bien, vamos a ver en los chats. Mamá, ¿quién es? Mi mamá. No, pero ponte que no sea tu mamá. No, no, sí es mi mamita. Es tu mamita. Sí, mami, gracias. Ok, dale, no hay nada. Mi hermana menor. Ok. Nico, hombre o mujer? Mujer, mujer, mujer. Mujer. Mujer, mujer, mujer. Una amiga. Ok, dale, me queda. Ok, no hay nada. Estrella. Una amiga también. Mi amorcito. Ok. Pero pues si está en el siglo de ella, ¿cómo decimos? No sé, es que están saliendo, pues. Supongo que es por eso, ¿no? ¿Desde cuándo se tratan de amor ustedes ya? Ya, hace... Bueno, desde junio, el mes de junio. Desde junio, por ahí. Hoy lo hemos oficializado. Yo creo que una persona que empieza a salir con alguien, se trata cariñoso. Bueno, por mi parte, yo siempre he sido cariñosa. Ah, ok. Y él también. Son cariñosos. Claro, y hoy ya oficializamos la relación, como tiene que ser. Hoy oficializar, o sea, desde hoy tienen fecha, mejor dicho. Claro, desde hoy tenemos fecha. Está bien, está bien. Ok, tía. Mi tía, pues. Mi tía, ¿eh? No me grites. No estás gritando, Pinky. Ok. ¡Nerviosa! Lourdes, Ángeles, Antoinette, Susy, Tita, Camila, Nubi, hermana de Evelyn, Lalesca, Alexandra, Antonella, Ángeli, Bania, Chabelo. ¿Quién es Chabelo? Ah, ese... El... La pareja de mi hermana. Ah, ok. Dale. Dale, dale. No hay nada. Hasta hoy. Ah. Hasta cuando te he escrito, supongo. Ay, no, es que le había dado una propina a su hija y le mandé fotos. Ay, ay, ok. Ay, es que como grites de... Ah, no. Es mi sangre, la buena y la mala, te dice. Ah, vale, vale. Melanie. Mi prima. Ok. No hay muchas conversaciones, así que vamos a ver a quién le dice amor. ¿Con quién se habla de amor? Ok, contigo. Solamente contigo, nada más. Ok. Muy bien. A ver, bebé. Ah, ah. Ok. Para ser tu abuelo también la tratas bien, ¿ah? Ok, dale, dale. Cariño, cariño. Ok, 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 ok. Hermano, estás que tratas mal a las rosas, brother. Las tiene así. No, no, tú no sabes tratar, hermano, por favor. Tú sabes cómo se... Ah, a ver, por favor. Ahí, más bacán. Tú encárgate de algo que se parece a ti. No, 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 dale a ella, mejor. Este es mi caos. Se parece a ti, ¿no? Sí, sí, los ojos, los ojos. ¿Los ojos? Sí. Ay, ay, ay. Vamos a ver a quién le dice telo, a ver. Ok. Ok. Ovitamos esto porque tu mamá va a ver. Ya, 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 listo, listo. Ya fue ya. A ver, a ver, a ver. Enrico. Estoy fiel yo, estoy fiel, estoy fiel. Ah, ok, son ricos. Ok, vale. Ok, no hay nada. Muy bien. No hay nada que comprometa. Así que por el momento la señorita está limpio. Bien, bien, amiga, tú eres fiel. Espérate, espérate, agárrame esto. Sí, voy. Que no está, agarra esto un ratito. Es que no está cargando esta cosa. No está cargando, mira, se ha salvado, güey, ¿eh? No está cargando, sí, sí, sí. Qué pena, si me revisan a mí también tienen que revisarla él, pues. No, sí, sí, sino que no estaba cargando. Ah, ya. Ahora sí ya está cargando, ya. Muy bien, vamos a ver tu galería. No tienes FAQ, ¿cierto? Eh, no. Ok, vamos a revisar tu galería. Ok, imágenes. Crees, si tuvieses, ¿a quién le has mandado? No, no, no. Ah, ah, ah. A ver, deja ver, qué raro. Sospechoso. No, es que no, es que, es que... Dale, a ver. Mis amigas, amigas. Dale, a ver, préstame un ratito, tú no te preocupes, tranquila. No, no. Tranquila. Tranquila, si no hay nada de malo, acércate, por favor, tú. Tranquila, vamos a ver qué es lo que hay acá. A ver, vamos a ver qué es lo que hay acá. Ven, ven, acércate, mira tu travesura. Ya. Ya, ok, listo, ya, ya. No quiero ver más de esas cosas. ¿Ah? ¿Cómo? Si me he quedado así. Ya, ya fue, ya. Ya, ya juraba que no había nada. Vamos a ver... Ya. No quiero ver esas cosas con mujeres pecaminosas. Me causa preocupado viendo a quién le ha mandado eso. ¿No te lo ha mandado a ti? De repente se la ha tomado pa' ella nomás. ¿Sí o no? ¿No le ha mandado a nadie? Para ver cómo desarrolla mi cuerpo. Ah, para ver cómo desarrollas ahí. Claro. Ay, ay, ay. Claro. A ver, Entel. Ok, no tiene absolutamente nada. ¿Tú qué opinas, causa? ¿Es fiel o ha borrado algo? Yo opino que es fiel. Es fiel. Por eso le has dicho a Pastar. Claro, yo confío en ella. ¿Confías en ella? ¿La quieres? Sí, no importa lo que digan ellos, yo confío en ella. Ok, dale, toma. ¿Ella es fiel, muchachos? No, pero... Muchachos, ¿ella es fiel? Sí. 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 Pero a los packs, no a los packs. A los packs y la ha mandado. A los packs, Vicky. ¿Ah? A los packs. No sé. Pero, a ver, por ahí bien claro dicen que lo que no es en tu año... No te hace daño. Así que no sé. Bueno, vamos a revisar a mi causa. Mira, ya prendió tu celular, así que... Ya, ya, ya. Ay. Ok. Está nervioso mi causa, chicos. Ya saben, toda la gente comparta la transmisión en vivo. Estamos en vivo y en directo. Saludos para toda la gente que nos está viendo en vivo, chicos. Saludos. Como veo que estás suspirando. No, no, no. Si no, pensé que no iba a prender porque estaba mal logrado. Ah, pensaste que no iba a prender. Sí. Ah, tú querías que no prenda. No, 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 no me referías. Muy bien, vamos a ver. A ver, ponlo, por favor. Pero está cargando. Sí, está cargando. Ahí te ves, te ves. Está cargando. Ok. Pero, bueno, sí puedes ver, ¿no? Sí, pero súbele un poquitito para menos ver cuándo está cargando y cuándo no. Listo. Ay, nomás, está bien, está bien. Ahí, nomás, ya está. Listo, dejémoslo ahí. Muy bien, vamos a revisar el de mi causa. A ver qué es lo que tiene mi brother. Mi amigo tiene Messenger, Whatsapp. Y nada más. Vamos a ver qué es lo que tiene en Whatsapp, ¿ya? Whatsapp. No tienes muchas aplicaciones, así que vamos a revisar el Whatsapp. Ojitos marrones, ¿quién es? ¿No le ves? Mira, ¿qué le ves a la luz? O sea, lo has guardado como ojitos marrones. Me gustan sus ojos. ¿Sabes que los ojitos marrones se le dedican a la ex, no? ¡Sí! O bueno, no se le dedican, sino el tren se lo hicieron así como a la ex. ¿Has visto, no? ¿No has escuchado el tren? No, yo creo que no lo dices para no pasar vergüenza. Ok. Ok, no hay nada acá. Katherine, ¿quién es? Ah, es una amiga que hace tiempo hablaba con ella y ahora ha vuelto a hablar con ella. Espera, mi amiga mamá. ¿Bebé? Ok, chicos, compartan la transmisión en vivo. Mira, hay muchos emoticones de corazoncitos. Besitos. Y te dice buenos días, hermoso. Hermoso. Ah, hermoso. ¿Cómo estás? Hermoso eres. Mira. Hermoso eres. Hermoso. Con corazón. Con corazón. Con corazón. Con corazón. Con corazón. No, con corazón. Con corazón. Con corazón. Mira lo que le responde. Con corazón. Mira lo que le responde él. Él le dice, hola gordita. Bien, anoche me quedé viendo una película. Le dice. Ay, pobrecito. Igual vine al taller a ayudar a mi papá. Ok, también en el taller. Entonces hoy no te veré, dice la chica. Puede ser saliendo del trabajo. ¿Tenás tiempo? Para ella sí tienes tiempo, ¿no? La chica le dice. Ya, para ella sí tienes tiempo, ¿no? La chica le dice, mira, 24-7 para ti, mi vida. Le dice la chica a él. Así me gusta. Voy a tu casa. Mi mamá va a estar acá. Mejor en el Mall del Sur. Ah, la miércoles. A usted le gusta de lejos, ¿no, mamá? Ya, ya, ya. Te veo por el patio de comidas. Ok, baby. Para ella sí tienes tiempo, ¿no? No, para ella sí tienes tiempo, ¿no? Ya, para ella sí tienes tiempo. Me avisas cuando salga. Bebé, voy a... Déjame dejar mi celular cargando. Te cagás, te cagás. Mira de ahí. Amor, viste la serie de la que hablamos ayer. Buenos días, bebé. Nada, ayer me quedé conversando con unos amigos. Te ha visto con ella. Te ha visto. Tranquila. Vamos a volver en otro lado. Ok. Mira. Suéltame, suéltame, sigo leyendo. Mira lo que va a marcar. ¿Qué chucha es esto? ¿Qué chucha es esto? ¿Qué chucha es esto? ¿Qué chucha es esto? ¿Te puedo explicar? ¿Te puedo explicar un favor? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No! ¡Siga leyendo! ¡No! ¡Siga leyendo! ¡Siga leyendo! ¡Cuéntame! Le ha mandado la foto de un par Todo eso es mío Hola cariño, bien ¿Cómo amaneciste con ganas de comer? ¡Ella me habla a mí! ¡Ella me habla a mí! ¡Ahora también se va a salir! ¡Yo pensé que era especial para ti! ¡Yo! 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 ¡Eres un idiota! ¡Qué idiota! Mira no, es que ella me habla a mí Ok, dale, tranquila ¡Toma! Todo lo que haces tú Tú lo haces ¿Yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Porque tú armas todo esto, hermano ¿Yo armo todo eso? Tan feliz que estaba con ella, hermano A ver, yo armo eso ¿Por qué qué? ¿Si no te revisaba qué? ¿Si no te revisaba qué? ¡Ella me habla, hermano! ¡Ella me habla! ¡Ella me habla! Ya, tranquilos ¿Ya, ¡eh, hey, eh! Ya, tranquilos ¿Ya, marco, marco, marco? ¿Ya, tranquilos? ¿Ya? ¿Ya? ¿ smoked economy,셨다란? ¡Ella nos habitó! ¿Ya, dale? ¡Cálmaros! ¡Lol! ¡Ooooh, options! ¡VOL! Ok! Aú vega hermano guarda el sol guardalo 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 a ver que fue el peluche el peluche salud saludos hermano bendiciones allá te el pata allá te el pata hoy tengo a la mierda dale permiso permiso a ver dale con cuidado con cuidado con cuidado permiso chicos hacia abajo permisito por favor con cuidado mano ok mano yo no la silencio tranquila mi amor baja baja corazón baja mano no primero no vas a poder sacarlo primero no lo vas a poder sacar yo soy arrebatado mas cólera me ha costado caro ese peluche es plata al agua el peluche esta viniendo por suerte wow no 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 ¡Tranquilo, eh!